Es imposible que nos hayan cuatro veces mandado un solo perito, cuando cuatro veces se han requerido dos peritos. Mi caso es que salga la prueba como salga la prueba, en el futuro yo no voy a... Luchar para que se haga la prueba de ADN de sangre desde un principio y no llegáramos a lo legal. Luchar para que vea por su hijo que no ha visto por su hijo, nada más ha pagado la escuela. Le hice una prueba al niño así, nada más que nadie me pela o nadie pela esa prueba. Luis Enrique tiene un tema que arreglar, que estoy segura que ha metido mando para que esto se alargue, para que sea solo un perito. ¿Está Mayela Laguna retrasando deliberadamente la prueba de ADN de su hijo? ¿Por qué motivo se canceló una vez más la prueba de paternidad? Después de nueve meses desde que Luis Enrique Guzmán negara a su hijo Apolo públicamente, se programó una fecha para la prueba de ADN. Sin embargo, sorprendentemente, la prueba programada entre Apolo y su padre, Luis Enrique Guzmán, fue cancelada ayer. En respuesta a esto, Mayela decidió escribir, Hoy vuelvo a subir esta foto de hace un mes, mi hijo es un niño feliz, amado, cuidado, que se divierte con cualquier cosa, que se ríe a carcajadas. Todos los días, antes de dormir, le recuerdo lo valioso que es, que sí extraña, pero cada día que pasa, él entiende más cómo es su vida con una madre soltera. Avanzando en su explicación, Mayela continúa afirmando que no tiene una figura paterna, pero de la misma forma, entiende que hay otras cosas maravillosas, como la amistad de sus amigos y amigas, el amor de sus tíos y de sus maestras. Es inteligente y muy aplicado, en muy poco tiempo se enfrentará a algo fuerte y duro, y para eso, lo estoy preparando. Mayela subrayó la importancia de, Yo no soy nadie para opinar de las vidas ajenas, pero le recomiendo, con toda humildad, a estas madres que no dejan ver al padre de sus hijos, ya sea por la pensión, o porque están con otra mujer, o porque, simplemente no se les da la gana, piensen en ellos, no en ustedes, ni en cómo fregar al ex. Y ya para finalizar, continúa, Ni mi hijo ni yo, decidimos que esto pasara, pero pasó, y lo estamos enfrentando. No pierdan la oportunidad que los padres, que quieren ver a sus hijos, y los aman, estén con ellos, no les quiten ese derecho a sus hijos. En una corta entrevista realizada por Imagen Entretenimiento, Mayela Laguna fue consultada sobre el motivo de la postergación de la muy esperada prueba de ADN. ¿Qué causó la cancelación de la prueba de paternidad? Y esto es lo que respondió. Pues bien, la prueba no fue cancelada, sino aplazada, y aunque podría considerarse una noticia desfavorable, en realidad es positiva, ya que por primera vez tomaron en cuenta nuestra solicitud de contar con dos peritos. Desde el 30 de noviembre, solo se había designado un perito en cada ocasión. El juez de lo familiar incluso impuso una multa al incumplidor, pero aún así, programaron otra fecha y enviaron solo un perito. Fue necesario interponer un amparo ante la Suprema Corte de Justicia con el juez federal correspondiente. Finalmente, nos escucharon y el juez, por su cuenta, decidió suspender la prueba hasta que se lleve a cabo con la participación de dos peritos. Aunque pueda parecer algo negativo, como si se estuviera prolongando, finalmente nos hicieron caso. Mayela expresó, desde el principio, hemos mantenido una lucha constante. ¿Lo han presenciado? No he cejado desde el primer día y no lo haré. Hasta que se haga justicia y se respeten los derechos de mi hijo. ¿Se acerca el momento de la resolución conforme a la ley? Esperamos que sí. Es importante recordar que estamos hablando de un menor de edad. ¿Es justo lo que está ocurriendo? ¿Es adecuado para un niño? Parece que algunas personas involucradas muestran una actitud insensible. ¿Dónde está la empatía hacia el niño? A menudo, la familia va más allá de los lazos genéticos. ¿No es así? ¿Podría estar todo esto relacionado con la disputa por la herencia de Silvia Pinal? El dinero parece ser el motor detrás de todo esto y a menudo deja víctimas a su paso. El día del que se va a hacer la prueba no es estrictamente prohibido, la tenemos de decir, tanto él como yo. Yo ya le hice una prueba al niño así. Nada más que nadie me pela o nadie pela esta prueba. O la desacreditan porque se hizo en Canadá, lo cual se me hace un poco raro. Después de 12 días no dan los resultados, que va a ser positivo. Y ese día yo sí puedo decirle a los medios. Y ya después de... El caso es que salga la prueba como salga la prueba. En el futuro yo no voy a dejar de tener sentimientos por él y estaré para apoyarlo. Si él lo necesita y lo requiere, pues ahí estaré siempre. Le dije que por favor se hiciera una prueba de saca aquí normal. Le rogué muchos meses. Todavía está chiquito para entender muchas cosas y la verdad es que mejor. Creo que mejor. ¿Cuál fue el motivo de Luis Enrique Guzmán para alterar la prueba de paternidad? ¿Qué motivó a la familia Guzmán a hacer declaraciones falsas? ¿Por qué rechazar a su propio hijo? La verdad siempre sale a la luz y qué sorpresa para Mayela Laguna con su caso contra Luis Enrique Guzmán. Un giro positivo inesperado para ella y el pequeño Apolo. Un periodista de Canadá ha revelado una trampa en los laboratorios de análisis de ADN. ¿Quién creen que se sometió a un análisis allí? Presten atención. ¿Recuerdan que Luis Enrique Guzmán se casó con Mayela Laguna y tienen un bebé llamado Apolo? Bueno, resulta que el abuelo paterno del niño le dijo a su hijo, creo que este niño no es tuyo. Y eso fue suficiente para que el hijo de 50 años dijera, si mi padre lo dijo, vamos a averiguar. Entonces, él se somete a una prueba de paternidad en Canadá, regresa con los resultados y afirma que Apolo no es su hijo. Ahora está en medio de un litigio porque Mayela Laguna asegura que sí lo es. Él insistía en que las pruebas de Canadá son confiables y ¿qué creen? Acaba de salir un reportaje de Jorge Becerra, un importante periodista canadiense, que podría cambiar radicalmente este caso. Se ha descubierto que un laboratorio de ADN en Canadá, conocido por manipular pruebas de paternidad, hace trampa. Es decir, ofrece resultados incorrectos. Y él llevó a cabo una investigación interesante. Escuchen esto. Un laboratorio de ADN canadiense vendió a sabiendas resultados erróneos de pruebas de paternidad prenatal. Harvey Tenenbaum, el dueño del laboratorio, admitió ante una cámara oculta que los resultados de las pruebas nunca fueron tan precisos y habla de casos donde le dijeron, oye, este niño que dijimos que era tuyo, en realidad no lo es. Esto podría cambiarlo todo. Es sumamente serio. Jorge Becerra ha investigado y expuesto en detalle la falta de precisión en las pruebas de ADN. ¿Cuánto material genético se requería realmente? Es crucial entenderlo. Una prueba de ADN no es simplemente arrancar un pelo y enviarlo por correo. No, requiere un proceso más riguroso. La situación entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán estaba en duda y la ley mexicana ordenó una nueva prueba. Imaginen esto, el mismo laboratorio que usó Luis Enrique ahora está bajo escrutinio. Evidentemente, hay problemas. Mientras tanto, Mayela está encantada, todo está girando a su favor. La actitud de Mayela revela inteligencia y valentía. Puede haber tenido sus problemas, pero lo importante es cómo se levanta después de caer. Esperemos que una vez resuelta la cuestión de la paternidad, no intenten separarla de su hijo. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar sus comentarios.